Y vio Dios que era bueno lo que hizo el día quinto los seres de los mares y aves del paraíso mas luego el día sexto detrás pronto ha venido y Dios creó al hombre que vuela sin permiso Una paloma blanca el vuelo ha emprendido y ha regresado al arca con un ramo de olivo la ronda de la paz allá empezó su giro Dios puso su alianza sobre agua de bautismo Hay quien pudiera como ave que vuela hacer el nido junto a tu altar Dios mío Hay quien pudiera como ave que vuela alzar las alas y hallar en Dios cobijo En el río Jordán dialogan los dos primos de sueños de evangelio y fuegos de bautismo a Juan le espera el hacha al otro un crucifijo y un vuelo de paloma les dona el santo espíritu A Dios Padre le importa el último pollito y mucho más un pobre que al polvo han abatido mirada desde el cielo los hombres con sus libros pedida a Dios por ellos cantando el pío pío Hay quien pudiera como ave que vuela hacer el nido junto a tu altar Dios mío Hay quien pudiera como ave que vuela alzar las alas y hallar en Dios cobijo El gallo de la aurora denuncia con su grito lo que negaba Pedro es llanto arrepentido Tres negras golondrinas al golgo tan venido y arrancan las espinas que pinchan al amigo Qué gran colgorio de aves al alba del domingo como un nuevo pelícano resucitaba a Cristo el águila de Patmos revela lo que ha visto los nuevos cielo y tierra de hombres del paraíso Hay quien pudiera como ave que vuela hacer el nido junto a tu altar Dios mío Hay quien pudiera como ave que vuela alzar las alas y hallar en Dios cobijo Amén 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 Amén